Oscar Castruita, líder de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, informó que continúa el paro de labores indefinido por parte de los maestros. El objetivo es evitar verse sorprendidos por los diputados. Los sindicatos de docentes y trabajadores del que forma parte la sección 58 del CENTE buscan que no se apruebe la reforma a la ley del ISTEZAC. Sigue el paro indefinido, no queremos vernos sorprendidos con la determinación arbitraria de los diputados, por eso estamos aquí. Nos solicitó el diputado de la Permanente y de Parlamento Abierto que les diéramos espacio. Pues aquí estamos y no están. Entonces, digo, la gente quería estar y la detuvimos. La gente está enardecida, está con ganas de que estalle, pero bueno, nosotros hicimos lo propio ayer y hoy con la intención de saber cuáles son las condiciones en las que pretenderían en todo caso discutir el punto de la aprobación de la reforma, que no debe pasar porque es anticonstitucional. Alejandro Rivera, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas y TES, repudió la postura del diputado Omar Carrera. El representante de la clase trabajadora aseguró que no se concluyeron los foros para que realmente se discutiera la iniciativa de reforma a la ley del instituto. Repudiar la posición que todavía mantiene Omar Carrera, ya que él dice que se atendió a todo el mundo, pero nunca se discutió. El Parlamento Abierto nunca se concluyó con los foros. Por su parte, Marcelino Rodarte, líder del movimiento de bases, advirtió que no ha sido fácil contener a los miles de maestros y trabajadores para que no se manifiesten en este momento. Recalcó que no confían en los diputados locales. Para nosotros es complicado contener y vean ustedes, de que estén hoy aquí, porque están en paro, no quieren estar en sus escuelas, porque quieren venir a defender lo suyo, porque no confían de los diputados, igual que nosotros no confiamos. Entonces, ellos saben todo eso, saben y leen el documento de ayer, tampoco es confiable y vamos a estar aquí y los compañeros están así con un pie ya para que los convoquemos y venir a defender lo suyo. Y ya saben quiénes son los diputados, ya tienen los nombres. Entonces, el llamado es a que cumplan con la responsabilidad civil que tienen para con el pueblo de Zacatecas. No les queda otra. No van a... Si hacen cualquier cosa diferente a escuchar al pueblo, van a ser traidores. Y ya lo son, porque ya lo asumieron de esa manera. Están engañando y también han robado. Digo por el origen que dicen que tienen del partido que los trajo a esta curul. Entonces, al pueblo no se le olvida. A los cotizantes que están ofendidos, tampoco. Los compañeros están alteradísimos, ¿eh? Por todos los agravios que han venido y llegan todavía a meterle más de daña al juego, chantajeando con que el asunto de esta sac va a acabar con todo la economía de nuestro estado. Completamente absurdo. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez. ¡Gracias!